Saldrán las seis mejores de la fase preliminar de las semifinales, ahí en la lucha cerrada por las medallas. Vasiliva Kandoska, que va a nadar Firebird de Enstravinsky. Vasiliva Kandoska, que va a nadar Firebird. Vasiliva Kandoska, que va a nadar Firebird de Enstravinsky. Vasiliva Kandoska, que va a nadar Firebird de Enstravinsky. Vasiliva Kandoska, que va a nadar Firebird de Enstravinsky. Vasiliva Kandoska, que va a nadar Firebird de Enstravinsky. Vasiliva Kandoska, que va a nadar Firebird de Enstravinsky. las rusas, pero que aún le queda un gran trecho por hacer. Sí, vemos que en general es un país que tiene las condiciones, tiene nadadoras con muy buena planta, piernas y brazos largos y de constitución fina, pero todavía les falta ese trabajo más técnico, más de solidez. Este tema de las condiciones no es solo por estética que es importante tenerlo, que también la parte estética es importante en sincronizadas, sino que también es una ventaja a la hora de nadar para que las nadadoras sean más ágiles y no les pese su propio cuerpo, tengan que hacer menos fuerza para levantarse del agua. Ahí hemos visto a la entrenadora ahí con los gestos intentando darle fuerzas, ahí seguir los movimientos en el agua, en la piscina de Kamdowska, que quedó séptima en el solo técnico también. Un buen resultado para la bielorrusa. Vimos cómo están acabando todas agotadas después de tantos días de competición, bastante duro. Nos queda en segunda posición provisional, muy buen resultado para ella, 85,933. Ahí fantástico, ha subido hasta cuatro décimas. Bueno, pues ahora ya... Bueno, pues ahora ya...